Has vuelto a nacer No more running Yo vi, lo vi, yo estaba allí Te vi, te fuiste, me abandonaste así Y a oscuras para completar la vuelta a la manzana Mi tierna edad pendiente Colgaste con tus guantes Te vi comer, comí y repetí Tragar, aguantar Corriendo fui A inspeccionar La frontera de Suburbia Un mundo acelerante Debajo de mis pies Prendió la luz de adelante Y me fui Algún día podré frenar este tren Algún día podré temblar Al confrontarte Algún día podré voltearme Dejarme Y devolverme Al Suburbia Dejarme 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 ¡Gracias! En algún día podré temblar Al confrontarte algún día podré voltearme Y devolverme a suburbia Y devolverme a suburbia Algún día volveré a suburbia Y devolverme a suburbia Y devolverme a suburbia